En esta oportunidad vamos a ver pasajes de este desfile cívico por el aniversario de Tacna. El día de hoy las diversas instituciones participaron en este concurso cívico escolar, donde a nivel primaria ganó la institución educativa Jorge Martel. En lo que respecta al CEBA ganó el Mariscal Cáceres y nivel secundaria. En nivel secundaria Damas ganó el Francisco Antonio de Sela. Y en nivel secundaria nivel varón ganó el Gregorio Alvarracín. Vamos a ver pasajes de este concurso desde la ciudad de Tacna. ¿Qué tal amigos de la plataforma El Fer? Se sientan muy buenos días. Se sientan en la segunda parte del desfile escolar aquí en Tacna. Aprende la juventud, la banda de música, la banda simbólica de la institución educativa emblemática, Francisco Antonio de Sela, sí señor. Tienen 90 alumnas, la banda simbólica del colegio Francisco Antonio de Sela. Aprende la juventud, la banda simbólica del colegio Francisco Antonio de Sela. 90 alumnos, la banda simbólica del colegio Francisco Antonio de Sela. 90 alumnos, la próxima banda simbólica del colegio Francisco Antonio de Sela. Este es el RCC, la plataforma de Pedro César, nacido en la transmisión de directo de César 5, correspondiente a la ofrenda de la Furtu, hoy se presentó a la misma parte, lo que se inscribe por el 94 aniversario de la recuperación de la Generalitat Nacional. Para revisar el saludo al público que se ha dado cita al paseo cívico en esta ceremonia de la ofrenda de la juventud. Con todas las descanso. El reto es hacer terza mayor, en la institución educativa emblemática, coronel Bolonesi, para pedirle al gerente general de la Buena Registralterna para que... ...el Epa, exempla tiene una oficial. Gracias. Gracias. Iniciamos el desfile. El desfile del concurso, ojo, el concurso. Correspondiente a tu estimada. La banda sinfónica del colegio, Francisco Antonio de Sela. La banda sinfónica del colegio, Francisco Antonio de Sela. El desfile del concurso, Francisco Antonio de Sela. Gustavo Pabuzo, nivel primario. La banda sinfónica del colegio, Francisco Antonio de Sela. En el año 2016 le asigna el nombre de Gustavo Bonifo, un asunto de corredor de Evo de la Ciudad de África. Un saludo a la prevención oficial de la distribución agrotiva Gustavo Bonifo. La primera institución que pasa por el estado mayor, el nivel primario Gustavo Bonifo. Por un noto, Zorra Carojano, el sitio de abeco de la alianza, que se acerca la tribuna de honor. ¡No! 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 El aplauso para la institución electrónica Portugueso, por acarar Este es el presidente Este es el presidente Con los 24 adversarios De la reincorporación de Tacna A la delegada nacional Correcto Pasa la delegación del colegio Portugueso, por acarar El distrito de la alianza, nivel primario Se acerca al colegio Junso Proud De la alcaldía de Tacna, nivel primario Me dice que yo Más de 60 colegios El colegio Lenso Proud Se acerca a la tribuna Te rezo, comparto En la actividad de Tarapizo Grita servicio educativo a los líderes De especial y primaria Y atendiendo a estos Estos estudiantes Continuamos en una moderna Subida y carregida En la actualidad En la actividad de Tarapizo Y cuáles Sonidos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El director El director Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y segundo lugar. A ladowna se le va. Jorge Chávez. Bien, en los alrededores vemos como ya hay docentes escolares que están emocionados por el segundo puesto. Ahora vamos a escuchar quién ha sido ganador del primer puesto en la categoría nivel primario. Y el primer lugar, con 255 puntos, es para la institución educativa Jorge Martorell Flores. Bien amigos, podemos escuchar la algarabía de los estudiantes, padres que están emocionados porque el colegio ha quedado en primer lugar de la categoría nivel primario. El colegio de la institución educativa, poder acercarse para la entrega del Gaya Arpete por haber obtenido el primer lugar en la categoría nivel primario. Bien amigos, entonces de esta manera, si ya se han dado a conocer cuáles son los resultados de la categoría nivel primario. Bueno, vamos a seguir escuchando, recordemos que son varias categorías de las cuales van a estar dando ya los resultados. Al colegio Jorge Martorell Flores estará a cargo del doctor Julio Adilar Vilca, gerente regional de desarrollo e inclusión social del gobierno regional de Tacna. Dentro de unos instantes se va a estar acercando ya un representante del colegio Jorge Martorell, sí, para poder recibir la preparación correspondiente por parte del gerente regional de desarrollo económico. ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! El doctor Javier García Rondón. ¡Vamos a esperar! ¡Gracias! Vemos que ya se están realizando lo que son la toma de las fotografías, en lo que vamos avanzando esta transmisión en vivo, los invitamos a todos ustedes, amigos que nos están visualizando a través de la plataforma de Diarios Sin Fronteras, que puedan comentar, puedan reaccionar a esta publicación con likes, puedan compartir con sus amigos para que también puedan estar al tanto de la información. Vamos a estar compartiendo todas las actividades por el aniversario de nuestra región de TACI. Centros de Educación Básica Alternativa. El tercer lugar corresponde para el CEMA, doctor Luis Alberto Sánchez. El segundo lugar corresponde al SEBA, coronel Molunesi. Y con doscientos veintidós puntos, el primer lugar corresponde para el SEBA, Mariscal Cáceres. Muy bien, de esta manera ya han dado a conocer el ganador de la categoría SEBA. En primer lugar ha quedado el SEBA de Mariscal Cáceres. En segundo lugar, coronel Molunesi. Y en tercer lugar, Luis Alberto Sánchez. Seguidamente se va a proceder ya a realizar la premiación correspondiente al ganador, que en este caso sería el SEBA de Mariscal Cáceres. Vamos a ver, compartir las imágenes de la premiación protocolar correspondiente. Bien, amigos, en imágenes ya vemos cómo el gerente de desarrollo social está haciendo la entrega de Gallardete correspondiente al ganador del primer lugar. En la categoría SEBA, ya vemos en imágenes a los estudiantes, junto a una docente y también a algunos representantes para poder realizar la toma de fotografías. Para el SEBA, como primer puesto. Vemos la felicidad de los estudiantes, instituciones educativas, educación secundaria, damas. Ahora, en nivel secundario, sí, de la categoría nivel secundario, se va a estar dando ya los resultados finales de este gran desfile escolar. Para el colegio, para el colegio Santa Ana. Y primer lugar, para el colegio Francisco Antonio de Sena. Bien, amigos, entonces, en la categoría nivel secundario, como ganadoras, se encuentran las estudiantes del colegio emblemático Francisco Antonio de Sena. Para el colegio Francisco Antonio de Sena, poder acercarse al estrado oficial para la entrega del Gallardete. El hombre conoce como el primer lugar en la categoría instituciones educativas de educación secundaria, damas. Bien, amigos, en lo que va avanzando el programa, y hemos escuchado que en segundo lugar ha quedado el colegio Santana, sí, y como primer lugar ha obtenido el premio el colegio Francisco Antonio de Sena de Plata. Están a la espera, sí, de que llegue un representante de la institución educativa para poder realizar la entrega del Gallardete. Ahí vemos ya en imágenes que va acercándose la docente para poder ya realizarse la entrega del Gallardete correspondiente al ganador del primer lugar, que en este caso es el colegio Francisco Antonio de Sena. ¡Bien, vamos! ¡Bien! Primer puesto, primer puesto, nivel seminario, damas, concurso de tibia explorado. Primer puesto, ganadora la institución educativa Francisco Antonio de Sena, que es la institución educativa que se ha llevado en este primer lugar, en este lugar sentario, en la categoría damas. En imágenes podemos ver la presencia del director del colegio Francisco Antonio de Sena, también vemos también la presencia del director de la región. ¡Bien, vamos! Bien, amigos, entonces ya se ha realizado la entrega del Gallardete como primer puesto de la categoría secundaria, a nivel secundario, en este gran desfile de escolar, vemos que ya va a proceder a tomar la fotografía correspondiente la estudiante que ha recibido el Gallardete, acompañada de una docente y del director del colegio emblemático, Francisco Antonio de Sena. ¡Bravo! Bien, amigos, a continuación va a avanzar los resultados de la categoría de instituciones educativas de educación secundaria, varones. Bien, ahora vamos a escuchar nivel secundario, varones, ¿sí? Varones. ¿Cuáles serán los resultados? A ver, escríbanos por el chat, escríbanos quiénes creen que van a ser los ganadores de este concurso. Para el colegio... Vamos a escuchar los resultados. Coronel Bolognesi, y el primer lugar para el colegio Gregorio Almarazín. ¡Bien, amigos, entonces estos han sido los resultados, sí, en primer lugar ha quedado el colegio Gregorio Almarazín. Sí, como ya hemos escuchado. Para recibir de nuestras autoridades el Gallardete, el primer lugar de honor en este concurso de desfile escolar. Bueno, en la categoría nivel secundario, varones, en segundo lugar quedó el colegio Coronel Bolognesi, y en primer lugar el colegio Gregorio Almarazín. Vamos a ver a continuación, sí, la premiación, la entrega del Gallardete correspondiente como parte del programa protocolar de esta gran final del concurso de desfile escolar 2023. Vemos al fondo, sí, se escucha la alegría de los estudiantes que resultaron ganadores. Ahora a continuación vamos a ver ya la entrega de este Gallardete. Se presenta el estudiante para recibir el Gallardete del primer lugar en la categoría Educación Secundaria Varones. Por ahí en comentarios nos pregunta Walter Gómez, ¿quién ha sido el ganador de nivel primario? ¡No se derrite de verdad! ¡No se derrite jamás! ¡No se derrite jamás! ¡No se derrite jamás! ¡Bien! En respuesta a Walter, el ganador de la categoría primaria, ha sido el colegio Jorge Martorell. Ahora vamos a escuchar los resultados de la categoría mixta. En tercer lugar, para la institución educativa, Jorge Martorell Flores. Entonces, amigos, en categoría mixta, ya se están dando los resultados. Ya dentro de unos instantes vamos a conocer quién ha sido el ganador. Ahora el segundo lugar. Corresponde a la institución educativa, CIMA. Entonces, tercer lugar, colegio Jorge Martorell. Segundo lugar, el colegio CIMA. Y ahora va a ganar el primer lugar. En la categoría, con 277 puntos, es para el colegio Jorge Chávez. Bien, amigos, como hemos escuchado, sí, en primer lugar, en la categoría mixta, ha ganado el colegio Jorge Chávez. Sí, el colegio Jorge Chávez. Segundo lugar, el colegio CIMA. Y tercer lugar, el colegio Jorge Martorell. Para recibir el gallardete, el primer lugar. ¡Chávez! 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 Las categorías que están siendo ya dadas, sí, ya los resultados de los ganadores durante este gran concurso escolar. Ya vemos en imágenes, sí, que se ha realizado la entrega del gallardete correspondiente al colegio Jorge Chávez en la categoría mixta, donde ya están procediendo a realizar la toma de fotografías. En unos instantes ya se va a estar dando a conocer, sí, ya. Vemos allá en el fondo, en el fondo, sí, a los estudiantes que están celebrando del colegio Chávez. También vemos en los alrededores como los padres, familiares, docentes. Regresa aquí a mi propio alrededor, sí, del gran mío, que están gritando de felicidad por los resultados finales. Anunciamos resultados de la categoría CEPROS. Bien, ahora vamos a escuchar los resultados de la categoría CEPROS. Bien, entonces, en tercer lugar, lo ocupa el CEPROS Macrotec. Corresponde al CEPROS José Cáceres Bernal. Y en primer lugar, para el CEPROS Flavizur. Bien, escuchamos ya los gritos de felicidad, sí. En imágenes vemos que ya el CEPROS Flavizur ha resultado ganador en la categoría de CEPROS. Vamos a ver en imágenes ya la entrega del gallardete correspondiente como ganador del primer puesto. De manos de nuestras autoridades educativas, el estandarte por haber obtenido el primer lugar en el desfile escolar por el 94 aniversario de nuestra reincorporación. Bien, entonces, de esta manera se ha procedido a realizar ya la entrega del estandarte como ganador del primer puesto en la categoría CEPROS al CEPROS Flavizur. Enviamos todas nuestras felicitaciones a los ganadores que han resultado de todas las categorías durante esa gran final del concurso de desfile escolar dos mil veintitrés. Que se está realizando desde tempranas horas de la mañana, aquí, sí, desde el paseo cívico de la ciudad de Tarna. A continuación, anunciamos resultados en la categoría Centros de Educación Superior no Universitaria. Tercer lugar, para el ESPA Francisco Lazo. Bien, amigos, entonces. El segundo lugar corresponde al Instituto Francisco de Paula González Vigil. Y en primer lugar para la Escuela de Educación Superior Pedagógico Público José Jiménez Borja. Bien, amigos, entonces, como primer lugar en institutos superiores no universitarios como ganador resulta el Instituto José Jiménez Borja. Ahora estamos a la espera de que se presencie al estudiante que va a recibir el gallardete correspondiente como ganador del primer puesto en educación superior no universitaria. Vamos a esperar, sí, a los representantes y en lo que van acercándose para recibir el gallardete los invitamos a todos ustedes amigos de la plataforma de Sin Fronteras que puedan reaccionar a esta transmisión en vivo puedan darle likes me gusta, me encanta puedan comentar qué opinan acerca de este gran concurso quiénes ustedes esperaban que resultaran ganadores si han visto que algunos de sus familiares estén dentro de esas instituciones y han resultado ganadores cuál es su opinión al respecto también así mismo pueden compartir también pueden compartir esta transmisión para que puedan verlo otra otras personas bien entonces vamos ya viendo si la entrega del gallardete del primer puesto al Instituto José Jiménez Borja como ganador del primer puesto del primer puesto de la